Muy buenas tardes, vecinos de la región de Aysén. Dejamos con ustedes a la Intendente Yoconda Navarrete, quien, como cada día, nos entregará un reporte actualizado de los avances de la pandemia por COVID-19 en nuestra región. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Aysén. Como ya nos han anunciado, hoy día, martes 12 de mayo, un nuevo informe de actualización de temas relevantes para la región, tanto en el contexto de la pandemia por coronavirus, como también otros temas que son importantes socializar e informar a toda la comunidad regional. Hoy día quiero partir mis palabras, en primer lugar, haciendo un merecido y reconocido, un merecido reconocimiento, mejor dicho, a todos los cientos de hombres y mujeres que trabajan día a día en los centros hospitalarios de nuestra región y quienes se dedican especialmente a la enfermería, hoy día en el Día Internacional de la Enfermería. Son alrededor de 200 hombres y mujeres distribuidos en todos los centros de nuestro servicio de salud Aysén que se dedican día a día a cuidarnos, a restaurar nuestra salud, a entregarnos consejos y a procurar que podamos vivir en mejores condiciones. Vaya para todos ustedes mi reconocimiento y un afectuoso saludo en este su día. Respecto de la estadística de las muestras, podemos informarles que al día de ayer se habían tomado un total de 673 muestras en lo que va corrido de esta pandemia en la región de Aysén, de las cuales 613 han resultado negativas. Tenemos 8 casos positivos hasta la hora, de los cuales los 7 que ya están recuperados, más el caso positivo, el octavo, que conocemos todos desde la semana pasada. 7 casos recuperados, ningún fallecido, afortunadamente, y tenemos 52 muestras a la espera de resultados. Respecto del proceso de vacunación, este sigue ya en su fase final, va casi en un 95% de cobertura, y sé que todo el servicio de salud hace los esfuerzos para poder llegar a toda esa población objetivo y tenerla inmunizada ante enfermedades de tipo respiratorio típicas del invierno. Respecto de los controles de toque de queda, restricción de desplazamiento que existe para toda la población del territorio nacional, que va entre las 22 horas y las 5 de la madrugada. El día de ayer hubo 4 infraccionados por infringir esta norma, desplazándose sin justificativo, y que fueron, digamos, sorprendidas por las fuerzas de orden y seguridad en la ciudad de Coyhaique. Asimismo, y en relación al funcionamiento del Estado, yo sé que habemos muchos funcionarios públicos que día a día concurrimos a nuestros servicios públicos para poder seguir trabajando y seguir entregando prestaciones a nuestros usuarios que hoy, más que nunca, lo necesitan. Y es por eso que les hemos pedido, tomando todas las medidas de seguridad, que paulatinamente puedan irse reincorporando a sus puestos de trabajo, porque es hoy día la ciudadanía que necesita de nuestro quehacer para poder acercarse a la oferta pública y poder recibir los beneficios del Estado. Y es por eso que hoy día quiero resaltar a un ministerio, que es el Ministerio de Bienes Nacionales, cuyos funcionarios, hombres y mujeres, han seguido ejerciendo su función, lo que les ha permitido, durante el mes de abril, entregar 41 títulos de dominio a personas que estaban esperando por mucho tiempo y que aún en tiempos de pandemia es más necesario saber y tener la certeza de la seguridad de habitar lo propio. Para todos ustedes, muchas gracias. Al igual que muchos otros que siguen día a día, estando en sus oficinas para poder atender a la ciudadanía, como aquellos que por razones de salud y por estar en grupos de riesgo, lo hacen también desde sus hogares. Quiero también referirme a un tema que hoy día ha sido muy relevante y por el cual nos hemos enterado que nuestro presidente Sebastián Piñera ha incorporado un veto en la Cámara o en el Parlamento para poder sacar adelante una medida que está impulsando nuestro gobierno para poder ir en ayuda y apoyo de aquellas familias más vulnerables y me refiero específicamente al ingreso familiar de emergencia. Este, que fue una ayuda que se diseñó para poder llegar a las familias más vulnerables con ingresos líquidos para poder ayudarles a contribuir a pasar de mejor manera. Muchas veces la pérdida del trabajo, la disminución de ingresos y las demandas que requiere afrontar esta pandemia, lamentablemente no ha tenido un buen eco y no fue bien recibido por la oposición. Quienes no entregaron y no sacaron un proyecto en condiciones, lo restringían demasiado, no dejaban claros los mecanismos para seleccionar a los beneficiarios y además sacaban del grupo objetivo o beneficiario a un importante número de familias. Es por eso que hoy día nuestro presidente Sebastián Piñera ha presentado este veto para poder lograr que en los próximos días salga esta nueva política pública que va a permitir entregar ingresos o un aporte en dinero a familias que están hasta el 60% más de vulnerabilidad según su registro social de hogares y que mayoritariamente son familias que no tienen ingresos estables sino que son ingresos informales, producto muchas veces del trabajo del día a día y que hoy en virtud de esta pandemia no han podido realizar. Por lo tanto, se han visto impedidos de poder llevar el pan a la mesa y eso es lo que buscamos de alguna forma, contribuir con este ingreso. Esperamos que la tramitación termine en los próximos días y se pueda empezar a pagar este importante beneficio para muchas familias ayseninas también. Junto con ello y en otro punto, quiero aprovechar de enviar a través de esta plataforma mis saludos respetuosos al nuevo alcalde de la comuna de las Huaytecas, al señor Marco Silva, que lo conocíamos como concejal, con quien he tenido la oportunidad de conversar muchas veces. Quiero agradecer el trabajo realizado durante todo este periodo por el concejal Juan Carlos Barría, quien estuvo como alcalde suplente y también hacer la invitación al nuevo alcalde electo por el consejo por el periodo que queda, para que sigamos trabajando mancomunadamente en beneficio de todas las familias de la comuna de Huaytecas. Por otra parte, les comento que esta semana he priorizado para incorporar en el consejo regional el proyecto que tiene que ver justamente con las familias de Huaytecas y que es para poder ejecutar la tercera y última cuota que quedaba pendiente de zonas contiguas para que los señores consejeros nos puedan aprobar este programa que va a ser desarrollado por CENSE para poder llegar con estos ingresos que estaban pendientes de su asignación. Esperamos avanzar positivamente en esto. Junto con ello también y en virtud de que con el consejo regional hemos estado trabajando para ver cómo reorientamos recursos que permitan ir en apoyo a las familias. Conversábamos hace unos días atrás esta readecuación del 6% social para poder trabajar junto a municipios y a organizaciones con ayuda social a familias más vulnerables. También lo hemos hecho en el ámbito del apoyo del fomento productivo y es por eso que el día de hoy les puedo anunciar que mañana iniciamos el proceso de postulación para todos los emprendedores y pequeñas empresas o pymes poniendo a disposición de un concurso del reactiva T2 que lo hemos denominado Renace Aysen para nuestra región por 1.045 millones de pesos el cual está destinado a contribuir a aquellos pequeños emprendimientos y pequeñas empresas que durante los últimos meses han visto disminuida su capacidad de ventas en al menos un 20%. Los interesados deben ingresar a la página web de www.cercotec.cl Esperamos poder ser una ayuda los beneficios van a ir entre los 4 y los 10 millones de pesos a los cuales pueden optar recursos que no son reembolsables sino que son para poder contribuir a pasar esta crisis que estamos viviendo y que nos afecta a todos y por ende las pymes son las que se han visto más afectadas. Esperamos una vez que el concurso se produzca de manera normal y de acuerdo a la planificación que el día de mañana van a poder conocer poder estar entregando estos aportes durante la primera quincena de agosto a las pymes que resulten beneficiadas. Muchas gracias. Gracias a usted, Intendente, y como ya es habitual vamos a dar paso a las preguntas de los medios de comunicación. En este caso comenzamos con Javier Gallardo de Radio Las Nieves quien le consulta. Dirigentes sociales de la Mesa Social de Chacabuco Aysén y de Islas Huichas están solicitando poder reunirse o contactarse con usted para poder manifestarle sus inquietudes. ¿Es posible poder canalizar algún tipo de encuentro con ellos? Siempre ha estado a la disposición de este Intendente de reunirnos con todas las organizaciones. Sin perjuicio de ello, no puedo estar en todos los puntos como quisiera. No obstante, tanto el gobernador como distintos secretarios regionales ministeriales han tenido reunión con estas organizaciones y cada vez que ellos sostienen reuniones me las informan respecto de las inquietudes y las preocupaciones que puedan tener cada organización. Así que estamos al tanto de lo que ha pasado y de las inquietudes que ellos tienen las cuales también una vez que se entregan y se reciben como gobierno no se busca la forma de irles dando respuesta. Muchas gracias, Intendente. Ahora pasamos a la pregunta de Angélica Muñoz de Radio Rayén. Ella señala, desde que comenzó la pandemia hemos visto y vivido el sacrificio de los alumnos y apoderados para descargar guías y material de estudio que es enviado por los distintos colegios, universidades y liceos. También es cierto que el gobierno invierte en textos escolares donde debieran aparecer los contenidos para cada curso. ¿Por qué no se usan esos textos en vez de estar estresando aún más a las familias que muchas veces no tienen acceso a internet y la situación económica está muy complicada para imprimir tantas guías? Una muy buena pregunta que yo creo que se la deben hacer muchos apoderados muchos papás y mamás. La verdad es que yo no soy docente pero de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con el Ceremi de Educación entiendo que la Ceremi o el Ministerio de Educación lo que da y aprueba son contenidos y aprendizajes que se deben cumplir en cada curso de acuerdo al nivel en el que estén los niños y son los colegios quienes determinan la forma como entregan esos aprendizajes y qué materiales utilizan. Por lo tanto quizás en este proceso que en realidad nos ha cambiado a todos la forma como hacíamos nuestras actividades normales desde cómo nos relacionamos hasta cómo desempeñamos nuestras actividades laborales educativas, formativas y otras requiere esfuerzos de cambio y buscar aquellas alternativas que sean más factibles también de desarrollar. Por lo tanto creo que esta propuesta que hacen o esta consulta que hacen los medios de comunicación es muy buena para que también los directores y las unidades técnico-pedagógicas las UTPs de cada colegio evalúen cómo es la forma que están entregando o haciendo el trabajo con sus niños para el aprendizaje que el grado respectivo requiere. Muchas gracias Intendente. Ahora invitamos a la Ceremi de Salud Alejandra Valdebenito quien nos va a entregar la actualización correspondiente a la Autoridad Sanitaria. Muy buenos días. Me sumo al reporte de la Intendente y por supuesto sumarme a los saludos y a las felicitaciones de todos los enfermeros y enfermeras de Chile pero muy principalmente a los que laboran en esta región de Aysén por ser su día hoy internacional. En la región de Aysén continuamos registrando los ocho casos confirmados siete de los cuales se encuentran de alta en sus hogares reiniciando su actividad normal mientras que el octavo caso continúa en una residencia sanitaria en Coyhaique con buen estado de salud y una residencia sanitaria como ya les he mencionado que depende del servicio de salud Aysén. En el transcurso de las últimas horas se han sumado 63 nuevas sospechas llegando a la totalidad de 673 muestras de PCR o sospechas realizadas en la región desde la segunda quincena de marzo en adelante descartándose 613 muestras que resultaron negativas para esta enfermedad. Estamos ahora para el día de hoy con corta a las 9 de la mañana a la espera de 52 resultados. En relación a las cuarentenas las cuarentenas es la vigilancia que se realiza a través de las fuerzas de orden y seguridad a las personas que son sometidas ya sea por espera de resultado por venir de un lugar en cuarentena como o venir de otro país y aquellas cuarentenas que son también preventivas o por contacto estrecho. En la región tenemos 112 personas que al día de hoy están siendo fiscalizadas día a día y además con seguimiento técnico clínico, perdón, epidemiológico. Una persona que es la contagiada por COVID-19 que es el paciente número 8 43 personas por ser contactos estrechos asociados a este último caso 16 personas en cuarentena preventiva entregada por acción sanitaria en algún punto de ingreso a la región de Aysén y 52 personas que son las que esperan con corta a las 9 de la mañana el resultado para el día de hoy, tarde-noche. En relación al informe de vacunas podemos informar que estamos a puertas del 95% de cobertura de vacunación o inmunización contra la influenza destacando adultos mayores los niños y lactantes ya han alcanzado una cobertura alrededor del 79% no obstante, seguimos falente en el grupo de gestantes que no se controlan en el sistema público de salud. Y también me quiero sumar a las felicitaciones que entrega nuestra intendente al nuevo alcalde que asume en la localidad y comuna de Las Guaytecas. Muchas felicidades. Muchas gracias, Seremi. Damos entonces paso a las preguntas que la prensa tiene para usted en este día. Javier Gallardo de Radio Las Nieves consulta. ¿Se puede explicar cómo opera y las razones para el comunicado que permite celebrar actos religiosos? Sí, la verdad es que lo que se está levantando es una prohibición exclusiva al mundo religioso para relevar y poner en conocimiento nuevamente de la comunidad que lo que hoy el Ministerio de Salud está prohibiendo es todo tipo de aglomeración que conlleve 50 y más personas que tengan, en el caso de que hayan 10 y más tengan todos el uso de mascarilla. Hoy día lo que el Ministerio pretende es prohibir todo tipo de acto que conlleve ese número de personas o que no estén utilizando la mascarilla independiente del carácter que esta reunión pueda tener sea religioso, sea político, sea social sea cumpleaños, sea un evento, sea lo que sea. Hoy día lo que el Ministerio quiere prohibir son efectivamente disminuir el riesgo con aglomeración de personas. Si existe algún culto, alguna misa o cualquier tipo de reunión de carácter religioso que convoque más de 50 personas Ejército o las Fuerzas de Orden y Seguridad y esta Autoridad Sanitaria tiene la obligación no solo de suspender la actividad sino que de fiscalizar y de ser absolutamente punitiva con el máximo rigor que la ley hoy día nos otorga. Gracias, Seremi. Pasamos a la pregunta de Christopher Bilbao de Radio Santa María. Señala. Se informó que durante las últimas horas no hubo entrega de resultados de exámenes PCR en la región de Aysén o al menos según el reporte nacional. A juicio de las autoridades ¿no encuentran que se debiera aumentar la cantidad de testeos en la zona? ¿Cómo se trabaja para ir avanzando en esta materia y estar a la altura del promedio de muestras del país? Es importante que la comunidad aysenina tome conocimiento de que todos los días se están realizando muestras de PCR. Todos los días estamos generando casos de sospecha y que desde que la región de Aysén asume un convenio con un laboratorio privado las muestras se están realizando entre 6 a 48 horas dependiendo del horario de la toma y dependiendo del día de la toma. La región de Aysén ahora tiene un escenario absolutamente distinto al resto del país. El resto del país fluctúa entre mil casos diarios como la región metropolitana como la cantidad de casos acumulados que hay en Valparaíso que hay en la región de Los Ríos que hay en Araucanía que hay en Antofagasta. Nosotros tenemos hoy día un solo caso activo por lo tanto nuestra realidad epidemiológica es absolutamente distinta a la realidad epidemiológica a nivel país. Si a esto le sumamos que la cantidad o el número de virus circulantes en la región está literalmente la curva por el piso en donde hoy a la fecha teníamos brote ya en muchos jardines infantiles ya sea por BRS o por influenza hoy día no existe ni la influenza ni la parainfluencia ni el virus respiratorio sincicial circulando en esta región. Por lo tanto eso directamente repercute en el número de consultas en los servicios de urgencia por pacientes sintomáticos respiratorios que puedan ser sospechosos para COVID-19. Por lo tanto el número de PCR tomadas se coincide directamente con el número de consultas por pacientes sintomáticos en la región de Aysén. Ahora, la toma de PCR está absolutamente protocolizada. La toma de PCR no es libre albedrío, no es a cualquier persona. La PCR lo que nos muestra es la foto del momento del estado serológico o de la carga viral de la persona. Que alguien tenga hoy una PCR negativa no quiere decir que mañana no se va a contagiar y que mañana pueda tener una PCR positiva. Por lo tanto no confundamos falsas sensaciones de seguridad con efectivamente estar realizando la toma del examen a pacientes que efectivamente cumplen con criterios técnicos y epidemiológicos para su toma. Por lo tanto el llamado de la autoridad sanitaria y del ministro de salud se enfoca siempre en consulta oportuna una consulta precoz. Si tienes síntomas respiratorios si tienes tos si tienes dificultad para respirar si tienes fiebre si has perdido no es cierto asociado a esto la pérdida del olfato o del gusto debes consultar en cualquier punto o cualquier centro de salud de la región de Aysén ya que los síntomas parten muy leves pero pueden en cualquier momento tornarse muy graves. No consultes cuando ya es demasiado tarde debes consultar frente al primer signo y síntoma y si trabajas no vayas a trabajar no expongas a tus colegas de trabajo sino que ándate directamente a un servicio de urgencias. Muchas gracias Ceremi y con esto damos término a este reporte correspondiente el día martes 12 de mayo invitándolos a reencontrarnos mañana cerca del mediodía. Muchas gracias.